Hola, hoy les presentaré la cultura de la comida que se entrega en frente de la casa de Corea. En Corea se puede hacer llegar la comida que quiere comer en frente de su casa usando una aplicación de teléfono móvil llamado Pedare Minjo. El nombre de esta aplicación significa que a los pueblos coreanos les encanta entregar comida. También es posible a las 2 de la mañana. Hoy voy a ordenar udon y sushi japonés. Casi todos los menús están disponibles, como helado, café, pollo brito y pizza. Puede elegir el menú y pagarlo por teléfono o dar dinero directamente a la persona que entrega. Normalmente el costo de entrega es 3 dólares. El udon que ordené hoy está muy muy bueno. El pato y la carne de cerdo son muy suaves. Gracias por ver mi video de hoy. La suscripción es mi energía.